...el perrito se puede marear, en fin, bueno, todos esos tips se los vamos a ir dando a la vuelta de esta nota de los panoramas que están súper entretenidos este fin de semana. Se quedaron en la capital que existen novedosas ofertas gastronómicas musicales y el inicio de la feria de libros usados, pasatiempos imperdibles para las familias o los solteros de verano. Le decían el rey del sexo y el rock and roll. Con su irresistible ritmo y sus movimientos de cadera, Elvis se ganó el cariño de millones de fans. Muchos lo han imitado, sin embargo en el mundo solo hay un oficial, son Clats. Su parecido físico es indiscutible, pero no es solo eso. Y desde Las Vegas llegó a Chile en el marco del tour Elvis 35 años, el tributo, en donde presentará el periodo más importante del ícono musical de Memphis, That's the Way It Is. Estaba dejando en claro que estaba volviendo, todas las canciones eran excelentes, la energía era alta, fue un muy buen momento y creo que todos lo quieren recordar de esa forma. El primer concierto será este sábado en Casa Piedra, en donde John promete un espectáculo íntimo al igual que lo hacía Elvis en Las Vegas en los años 70. El próximo será en el Enjoy de Viña del Mar y luego en el mismo casino, pero en La Serena. Para los amantes del rock latino, Fito Páez gira solo al piano. Este sábado el músico argentino se presentará en el Casino Enjoy de los Andes, en donde mostrará sus clásicos de siempre y sus más recientes trabajos, continuando en Viña del Mar y después en Pucón. En el Valle del Elqui, este sábado, darán sus conciertos una de las bandas más exitosas de Chile, los Bunkers, y lo mejor de todo, sin pagar ningún peso. El concierto será la cancha de fútbol de Pisco Elqui, una excelente oportunidad para disfrutar de un entretenido concierto, abierto a toda la comunidad y bajo las estrellas. Este restaurante, ubicado en Santiago Centro, es único en su especie. Los vikingos se destacan por las pieles, escudos, huesos y armas en todos los lugares. Atendido por guerreros al estilo caminados, entregan platos chilenos como si uno después fuera a la batalla. Las novedades de la carta están en carnes de ciervo y jabalí. Van a entrar a otra época, lo van a pasar muy bien, va a ser entretenido, lo vamos a disfrazar, van a haber garzones que lo van a tener vestido de vikingo, la comida es espectacular, un panorama espectacular para el verano. Espectacular. Espectacular. ¿Lo recomendarían? Totalmente, sí, muy buena, muy buena la comida. Y para los que son un poco más tranquilos y quieren sentirse como en la costa, estando en la capital, Costa Mía Restaurant tiene un ambiente particular. Ubicado en el patio de comida del Costanera Center, es el restaurante con acuarios en el interior más grande de Sudamérica. Cuenta con cuatro acuarios que representan distintas zonas de la costa chilena, en donde niños y grandes podrán apreciar desde peces pequeños hasta tiburones. Lo más importante es que la gente viva la experiencia, ¿no es cierto?, de entrar a este restaurante, de aprender un poco de la cultura. Es impresionante. Me parece fantástico, muy bonito ambiente, digamos los acuarios, una cosa novedosa. Había conocido, pero conozco a los chicos. Si buscas algo más cultural y quieren leer un libro en sus vacaciones de verano, desde este jueves se inició la Feria de Libros Usados, que en su 21 edición trae más de 60 expositores en donde podrán encontrar variados títulos, que según los organizadores no encontrarás en las librerías tradicionales. Y lo mejor de todo, a buenos precios. La feria es gratuita y estará abierta para toda la familia en el Campus Santo Domingo de la Universidad Mayor hasta el 17 de este mes. Ya pues, mire, vamos chicas, vamos, imagínense que va a ir ahí.